Vamos a reaccionar a ver que nos dice Shorup ¿Ya? Dale El otro día Javi sacaría este vídeo En el cual estaría hablando un poco De la movida entre Nauter Y Dalasito Ese vídeo si considero que ha tenido algo malo Ha sido el timing en el cual fue sacado Ese vídeo evidentemente fue grabado antes De este vídeo de Nauter Y Javi en un principio de su vídeo comentaría Que de ninguna manera justificarían Y le parecería bien lo que Dalas Habría hecho con ese tema de los strikes y demás Aunque luego su vídeo se basaría en buscar La respuesta porque Dalasito No es que Javi no De hecho nadie Nadie ha dicho que las censuras están bien Eso pues no sé ¿Cómo podrían justificar eso? Bueno si que es verdad que he visto haters O he visto gente Que tiene bien sesgado Su modo de hablar De opinar porque se nota leguas Y si dicen A leguas o mejor dicho A secas te dicen No si si Estaba bien justificada la censura Pero ahí muere su argumento Se ve feíto también pues ¿no? Pero no Lo que Javi Lo que Lada Pues pretenden decirnos Es algo más o menos similar A lo que yo les he dicho Que yo puedo entender El punto de Dalas A que se haya molestado Que se haya molestado Porque a cualquiera le tocaría Las pelotas que le están haciendo Vídeo tras vídeo Lo que Claro Lo que Este Se tiene que distinguir aquí Es que Así Te toquen las bolas Así te jodan Te jodan Y te jodan Pues te las tienes que aguantar Y peor aún Si es que tú la estás cagando Últimamente pues ¿no? Si es que tú te metes en bardos Pues este Vas a estar en el ojo de la tormenta Cuando tienes 10 millones de suscriptores Porque das de comer a la gente Que tiene menos suscriptores Así de sencillo Pero ya ha actuado así Manejando varias hipótesis Y manejando varias posibilidades Que podrían llegar a ser ciertas O no La cuestión de todo esto Está que dos o tres Pero sigo pensando Que la respuesta de Javi Ya estaba bien Bueno no ha sido una respuesta Respuesta directa Pero este Digamos que este El silencio O mejor dicho Pasar de largo También es una Un tipo de respuesta ¿no? Y así pues se para Se frena El Tula World Porque pues Para mí está bien Porque ya lo dije en el otro vídeo No me gusta ver amigos Que se estén peleando O sea Ya no lo sé Si ellos se consideran amigos Pero por lo menos Por el respeto No sé Que se tenían durante años No sé Me imagino también Así como les he dicho hace rato En un universo alterno Que ellos se vuelvan a amistad Y no sé Vayan a pasear así Agarraditos de la mano No sé Pero después de Javi Publicar ese vídeo La audiencia Y cose de aquí En el cual Dejaría claro Que si sería De la review El que estaría detrás De todo esto Y que la cosa Sería bastante peor De cuando habló En su primer vídeo De todo Y quiero recalcar Que el primer vídeo De Nauter Sobre ese tema Fue un poco escueto Si bien nos comunicaba Con el título Y evidentemente Con sus palabras De que Dalas Estaría intentando Tirar su canal a la basura Bueno si que es verdad Que lo que presentó A primera instancia Claro Por muchos hubiese sido Insuficiente Yo le da Yo le da bastante sentido Digamos por Los antecedentes Que tiene Dalas Que tiene Dalas Que si Se ha estado censurando Porque incluso ahí El mismo Nauter Ya lo pone en imágenes Aunque es en el segundo Vídeo Pero Si que me lo sabía Pero de todas formas De todas formas Si que da un poco de duda Si que da un poco de duda Pero con el segundo Creo que ya está Más claro Aunque de todas formas Se sigue sosteniendo Ya que Dalas no ha hablado Se sigue sosteniendo La teoría de que No sea él Yo como digo Lo veo algo rebuscado Pero lo estoy dejando Lo estoy dejando ahí Como una alternativa No sé Ya ponle Tu 5 o 10% De probabilidad Pero yo creo que lo más factible Es lo de Lo que está diciendo Dalas Otro argumento Que le sumo O que lo refuerza Es que pues Cualquier persona que dude Les pasa Les pasa capturas Que se yo Les pasa más pruebas ¿No? No sería tan informativo Como el segundo La cuestión de todo esto Está en que Bueno Javi Libeira Además Cuando han pasado Esa clase de cosas Censura y eso Nunca se han puesto en duda Que el censurador Ha sido otra persona ¿No? Con lo de Leán Richo No esperaron a su respuesta Aunque Porque ni bien pasó Lo de las censuras Le sacaron videos O sea ¿Por qué no decían ahí Por ejemplo Este Hay que esperar el descargo De Leán ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Pues no ¿Por qué a Dalas Tendríamos que esperarlo? O sea Ya sin sonar hater Pero creo que el mismo Trato para todos Pues no Con Lisbeth tampoco Ella nunca habló Y también le dedicaron videos Y pues hemos dado por hecho Que ella fue la censuradora Y nunca salía a hablar Es una persona que se lleva bien Con Dalas Review Él mismo lo dice Y vosotros mismos lo sabéis Y es algo que se sabe Por ende No esperéis que Javi Vaya con un bate A reventar las piernas de Dalas Cada vez que la cague Porque últimamente Pues se está esmerando bastante En ir a Cagadita Por dos o tres días Chamaque este anuncio Ay Barbie Ahora me desmonetizan por eso Completamente normal Soy una persona Que se dedica a estos ámbitos Y sí que es completamente cierto Que cuando vas a tratar un tema De una persona Que tienes un cariño O que tienes cierta amistad O que has compartido cosas con él Pues tu forma de decir las cosas O cómo lo hagas O dejes de hacer Pues va a ser bastante diferente A por ejemplo con alguien Dauter ¿Por qué forzaste a Javi? ¿Por qué forzaste a Javi A que hablara? Si él no quería hablar No le hubiese dicho nada No necesitabas No necesitabas de Javi Para ganar tu labor La verdad Yo estaba cagando a Dallas Con argumentos y con sascas Con sascas con clics Y todo eso Pero bueno Ya les expliqué Ya les expliqué Por qué Por qué habría sido Que creo que es lo más convincente Que he encontrado Ya Por un Miren que no te lleves bien Y eso es una obviedad Por parte de Dauter También se dice que Está muy hater con Dallas Y que se ven ciertos tintes personales Dentro de sus críticas Y sobre todo Una frecuencia bastante alta Respecto a todo esto Yo creo que Dauter Está jugando bien este partido Con eso quiero decir Y está aprovechando Pues cada una De las hipoclesías En las que ha recaído Dallas En la última semana Ahora le van a decir A Shursu Seguro que está de parte De Nauter Que es su perro No sé Seguro los haters Hacer un vídeo Y darse herita Nauter está jugando Las cartas dentro Del propio partido Se está cimiendo A lo que públicamente Opinaría Dallas Pues en la actualidad O sea El mismo Nauter Ha dicho Que tiene una riña Personal con Dallas Que le cae mal Por lo del Tulawar Claro Lo correcto Lo ideal sería Olvidar Pero bueno ¿Quién soy yo Para decirle Cuando tiene que dejar Ese rencor? Vamos a llamarle Porque sí que fue joda Me imagino Sí Imagínate pues Que tú le dedicas Críticas a alguien Porque está metiendo Cagaderas O sea No es una crítica Gratuita Alguien se mete Polémica Tú lo comentas Sí Y luego el otro Pues te pide Desuscribanse Me ha calumniado Durante años Y se encontraron Algunas cositas Como los vídeos Que no había borrado Nauter Y ahí salieron Más cosas Los filtros Cuando filtraron Los avis Y lo contrastaría Con el Dalas del pasado Y evidentemente Hacer un tema Que le funciona Y saber la rivalidad Que hay entre estas dos personas Pues es algo Que la audiencia Reclamaría mucho Y con las cifras De los vídeos Ah mira Claro La misma gente También pediría Eso no lo menciono Pero claro Lo que sí dije Es que este Nauter Pues este Lo que le sale más Ah bueno Sí que le he dicho Pero con otras palabras ¿No? Claro pues no Si le sale mejor Hacer vídeos de Dalas Pues va a hacer vídeos de Dalas Sumando el hecho De que le tiene una riña ¿Sí? Y aparte Sumándole el otro hecho Que Dalas le acaba Sí, sí, sí que lo dije Pero en otras palabras Estoy que me hago vuelos Como un cocudo Yo, yo Claro Si tengo que hablar de Dalas Considero que no ha jugado Del todo limpio este partido Y no ha jugado Lo que vendría a ser La batalla crítica Dalas perfectamente Podría ver un vídeo Dos Contestar Hacer un comentario Quizás más en profundidad En directo Pero no ha querido jugar Este juego La última vez Y de las últimas cosas Que he visto hablar A Dalas Sobre Nauter Y de las que me parecieron Quizás Más fuera de lugar Fue cuando comentó Que la gente debería De dejar de ver a Nauterplay Que tendría que dar A los tres puntitos Y tendría que darle A no me interesa este vídeo Algo que yo consigo Esa vaina está mal Ya les dije O sea Te la tienes que comer Te la tienes que comer O responder si quieres ¿No? O ignorar Tienes varios caminos Lo mismo creo que dije Con el El caso de Lada Mores Y Llan Richo Que tenía Varias opciones Ignorar Hacerse de la vista gorda O no sé Plantear una buena respuesta Que sea contraproducente O mejor dicho Contraargumente ¿No? Los vídeos de Lada En ese caso O debate Debate podía ser También si es que aceptaba Pues no El debate que le propuso Lada Pero No Él optó por la peor de todas O sea Las opciones Censurar Censurar y hacerse loco Peor aún Cuando también tenía clics En los cuales criticaba La censura O sea Censurador Hipócrita Hipócrita y convenido Convenido digo Porque Este Daba los argumentos Que se les antojaba Para apoyar a cierto creador Pues no A mí no me gusta esa vaina O sea Eso de estar de Chupabolas Vamos a llamarle Algo así Porque Este Por ejemplo El vídeo que he reaccionado Este Del señor Tartaja Torreja Ya Este Tarrajeada También me da ganas de decir Él me da de consejo Que O sea En esos tiempos En esos tiempos Ya pasa muchísimo tiempo Que yo Entablase una buena relación Con Javi Y que luego yo le esté pidiendo Como apoyo Como preguntándole Si esto está bien Esto está mal hacer Esas cosas Y eso yo no lo veo mucho Sobre todo Yo viniendo del canal pequeño O sea Si lo miras de un canal grande Que le pidiera ciertos consejos De un canal pequeño No se va a ver eso Pues no No se va a ver Que él busca Fama O busca Pues es de beneficiarse De mis números Pues no Sería tonto Pero un canal pequeño A uno grande Si Si que se vería eso Y yo no quiero crear Y yo no quiero crear Y yo no quiero crear